El catarismo arraigó en la región de Occitania durante el siglo XII. Fue un movimiento herético, de carácter gnóstico, que consideraba que la Iglesia de Roma había perdido su verdadera esencia, esto es, la sencillez, pobreza y humanismo con la que vivieron los primeros cristianos. Los cátaros seguían los preceptos de Juan el Bautista, no tenían iglesias, creían en la transmigración de las almas, no comían carne, rechazaban la violencia y negaban la eficacia de los sacramentos católicos. De su liturgia, de hecho, excluyeron el bautismo, la eucaristía y el matrimonio, unos preceptos que les valieron una terrible persecución por parte de la Iglesia. Para algunos autores, sus ideas no murieron. Se produjo una suerte de correa de transmisión, fundamentalmente en España e Italia. ¿Pudo el Renacimiento, y particularmente Leonardo, hacerse eco de su fe, de sus ideas heréticas? Lo vamos a analizar a continuación con la Última Cena. ¡Gracias! 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 Así es ahora la Iglesia de Santa María del Egrache, en Milán, y así era en la década de los años 30. A la izquierda es visible el refectorio del convento decorado con la Última Cena de Leonardo da Vinci. El célebre mural salvó la vida milagrosamente la noche del 15 de agosto de 1943, cuando los bombardeos angloamericanos arrasaron tanto la iglesia como el convento. Una bomba cayó a sólo 80 metros de la Última Cena. Gracias a pesados sacos de arena y andamios arriostrados y una fuerte dosis de suerte, el fresco sobrevivió a la metralla. De hecho, fue casi lo único que quedó en pie. La película The Monuments Men rindió tributo a tanta fortuna. La Última Cena representa un instante de gran tensión, el momento exacto en el que Jesús anuncia que uno de sus apóstoles lo va a traicionar. En verdad, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. En el centro de la composición, y punto de fuga de la perspectiva, se encuentra Jesús de Nazaret quien, por cierto, no tiene halo de santidad, igual que el resto de sus apóstoles. Es la primera anomalía de la obra. La distribución de los apóstoles es también significativa. Dudó si sentara Judas en la mesa o ponerlo delante. Y si Jesús es el eje, su izquierda es la luz, por esta pared iluminada, y la derecha, la oscuridad. Un principio dualista, el yin y el yang, que también utilizaban los herejes cátaros. Trata de decirnos algo situando algunos apóstoles en la oscuridad y otros en la luz. Veamos quién es quién. Divididos en grupos de tres encontramos a Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. Le siguen Pedro, Judas Iscariote y Juan. A la izquierda del Maestro, Santiago el Mayor, Tomás y Felipe. Y el último grupo está formado por Mateo, Judas Tadeo y Simón el Celote. Bartolomé, hijo de Ptolomeo, conoció a Jesús a través de Felipe. Este pescador fue testigo de la ascensión de Jesús y, tras la crucifixión, se fue a predicar el Evangelio a la India. Santiago el Menor es hijo de Santiago Apóstol. La tradición cristiana siempre lo ha identificado como el hermano del Señor. En la obra de Leonardo trata de calmar a Pedro, tocando con su mano el hombro. Andrés fue un modesto pescador que vivía en Cafarnaum, santo patrón de la iglesia ortodoxa. Se muestra sorprendido por el anuncio de un traidor y levanta las manos a la izquierda. Juega así a establecer una intencionada confusión con otro Juan, el Bautista, que murió decapitado. Acrecienta la sospecha que la mirada de Pedro va dirigida a Tomás, que extiende su mano con un dedo alzado. Y es que Juan es el único profeta que pudo señalar al Mesías en persona, por lo que se le suele representar con un dedo señalando al cielo. Leonardo ya jugó a confundir intencionadamente entre las figuras de Cristo y el Bautista en la Virgen de las Rocas, de la que existen dos versiones. El Louvre conserva la primera, que es de largo la más herética, pues deja entrever que Jesús tuvo hermanos. Evoca la cueva en la que se refugió la Sagrada Familia durante su huida de Egipto y encuentran al Infante Juan bajo la protección del Arcángel Uriel. Pero, ¿quién es quién? Uriel extiende su mano en gesto amenazador, como Pedro en la última cena. Y el que bendice es, en teoría, Jesús. Queda todo más claro en la segunda versión, donde Juan sujeta la cruz pastoral y la mano del ángel ha desaparecido. También es importante el rostro de la Virgen, que para algunos expertos coincide con el rostro de Juan en la última cena, confirmando que se trata de una mujer. ¿La Magdalena? Eso sostuvo el polémico bestseller de Dan Brown, El Código Da Vinci, arrogando a Leonardo la pertenencia a un inexistente priorato de Sion, que velaba por la descendencia de Cristo, al que vinculaba con la sangre real, el sangral, una copa que tampoco está en la última cena. La traición de Judas se produjo durante la Pascua Judía, en la que normalmente se comía cordero y se consagraba a través del pan y el vino. Pero la dieta de la última cena es muy cátara. Me explicaré. En lugar de cordero, los platos de la última cena muestran pescado y frutas, como naranjas. Tampoco es visible el Grial. Hay varios vasos con vino, pero ninguna copa que pasara de comensal en comensal como marca la tradición. Los autores del enigma sagrado sostienen que Juan es en realidad María Magdalena. Va vestida, de hecho, con los colores invertidos a Jesús. Este cuadro de la Magdalena penitente de José Rivera, conservado en el Museo del Prado, demuestra que no sólo Leonardo la vistió con esos colores. También es llamativa la posición de las manos de Jesús, que recuerdan al rito del consolamén de los cátaros. El pasaje que inspiró a Leonardo revela que el traidor es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Pero el pan está en la mesa. Judas, de hecho, parece apartarse del gesto amenazante de Pedro sobre una Magdalena que escucha. Judas tiene puesta la capa para salir, pero antes quiere coger el pan, mientras su mano sujeta la bolsa con las 33 monedas de plata y tira la sal. Ahora ya sabes de dónde viene el mal augurio de derramar la sal en la mesa. Pero si el Grial, como sostenía Dan Brown es María Magdalena, ¿dónde está Juan? ¿Está representado en el dedo de Tomás? El Evangelio de Tomás es considerado el más herético por los padres de la Iglesia, pues sostiene, como los cátaros, que el reino de Dios está dentro de nosotros. Santiago el Mayor, considerado el hermano gemelo de Jesús, trata de contener a Tomás. El apóstol Santiago fue enterrado, presuntamente, en Santiago de Compostela. A su derecha está Felipe, quien en una actitud ingenua parece preguntarse, ¿Maestro, he sido yo? Especial mención requieren los tres últimos comensales, que parecen anjenos a lo que sucede tras el anuncio de la traición. De hecho, Mateo parece reclamar la atención de Tadeo y Simón. Leonardo tomó el rostro de Ludovico Sforza, uno de sus mecenas, para representarlo. Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, está encarnado por el propio Leonardo, que se autorretrata conversando con Simón, el más alejado de la escena. Para representar a este miembro de los celotes, Leonardo utiliza el gusto de Platón. El genio renacentista antepone, de este modo, la ciencia a la vida. La vida y la obra de Leonardo está llena de misterios. No sabemos qué pensaba, ni cómo adquirió sus conocimientos. Lo único seguro es que sus obras están llenas de claves, de misterios, que parecen entroncar con alguna... extraña sociedad secreta que habría adquirido sus conocimientos de la fe cátara. Si te ha gustado el vídeo, haz like y no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el vídeo.